Entonces te dicen, una porción de frutas realmente es aquella que entra en nuestra palma o como el puño de la mano o como está el tomate allí, que a lo mejor en breve vemos, es 80 a 100 gramos. Entonces, una manzana del tamaño que suele llegar a nosotros ya es entre 300, ya es más. Entonces ahí tenemos, si esa manzana tiene 300 gramos, quiere decir que en una manzana ya están las tres porciones que deberíamos de hacer. Entonces al conocer esto, es como menos complejo porque entendemos, ah, entendí. O si no, es una banana, que las nuestras son grandes, con una ciruela por ejemplo, ahí ya tenés más de tres. Y otra vez un punto interesante, si yo voy a tomar una decisión, tengo que hacer en base a conocimiento. La banana que hay veces es castigada, tiene como el engorda. La banana tiene carbohidratos complejos, es decir, es energía de absorción lenta, por lo cual me da más saciedad y me dura más tiempo. La banana tiene un componente que se llama triptófano, lo cual me ayuda a producir serotonina. ¿Qué sería eso? Me puede mejorar el humor. Entonces siempre en mis charlas digo, si a partir de este programa o acá, alguien les regala banana, les está queriendo decir que hay que mejorar el humor. Entonces, ¿por qué? Por los componentes que tiene esa fruta. La manzana, sin embargo, tiene un principio de activo que se llama quercetina, por ejemplo, que es para la salud cardiovascular. Pero las fibras que me da en la cáscara y adentro, hace también que pueda disminuir el colesterol malo. Si yo como a las 10 una manzana, tipo a las 11 ya voy a tener, eso que les solemos decir, un varaje fe, ¿verdad? Entonces es importante también saber qué frutas elijo en qué momento del día. Bueno, licenciada, me gustaría también, ya que tenemos esto, aprovecharlo, ¿verdad? Y decime, yo me levanto un lunes y para todo el día, ¿qué puedo consumir? O sea, ¿cómo puede empezar mi desayuno seguido de mi snack, continuando ya con mi almuerzo? ¿Cuáles son los alimentos que puedo proporcionar a mi dieta y que sea rendidor para mí? Ok, muy importante, antes de que tomemos una decisión, es entender el objetivo que tengo de salud. Entonces, si mi objetivo es aumentar peso, a expensas de masa muscular, o mi objetivo es disminuir, porque aunque no crean, aumentar peso es más complicado para las personas que no lo pueden hacer. O si mi objetivo es disminuir, entonces mi plan de alimentación tiene que contemplar alimentos que me ayuden a llegar a ese objetivo. Claro, es importante acercarse a una profesional que me va a guiar y me va a hacer así, exacto lo que yo necesito. En base a mi individualidad bioquímica. Pero para que sea saludable nomás tu alimento. Entonces, lo primero que hay que entender es que no me puede faltar ni variedad. Tengo que tener variedad, es decir, todos los grupos de alimentos que tenemos acá. El desayuno, si yo lo puedo hacer en la casa, sería bueno que sea algo saciante. Por ejemplo, debería de tener la proteína de la mejor calidad y ahí optamos normalmente por un huevo. Este huevo puede ser duro, pasado por agua con curatún, como muchas veces, o muchos se criaron así. O mele con albahaca. Una porción, esta es una, 50 es un huevo. Y puede hacer dos, por ejemplo, que es 100 gramos y me aporta, interesante, gran cantidad de proteínas. Me da mucha saciedad. El huevo tiene un componente bioactivo que se llama colina. La colina hace que pueda potenciar mi salud mental, mi memoria. Previene el Alzheimer, por ejemplo. Entonces es importante, o sea, yo siempre hago énfasis, si como esto, ¿qué me hace? O sea, que yo tome decisiones inteligentes y saludables. A eso le puedo sumar una infusión, un café, si tengo hipertensión, descafeinado, si estoy embarazada, descafeinado. Porque la cafeína es estimulante. Entonces siempre es importante que cada alimento que elija vaya acorde a mi perfil. ¿Y el cocido? El cocido no, no tiene cafeína, podría hacerse una infusión. Ahora, es interesante entender también que si yo le agrego leche ahí, en realidad no estoy vehiculizando el calcio. Porque muchas veces pensamos que la leche para vehiculizar el calcio, que es para la salud ósea, dental. Esa leche se ve de alguna manera ya interceptada por esa infusión. Llámese café, llámese cocido. Entonces por eso que no está malo tampoco el café solo. Incluso hoy día tenemos planes llamados cetogénicos que buscan la pérdida de grasa, por ejemplo, o la opción antiinflamatoria. Entonces ahí normalmente se le agrega una cucharada de aceite de coco y puede ser factible la utilización. Siempre es importante, si bien es general lo que estamos diciendo, que te acerques, que veas tus números. De hecho que yo dejé a la producción un QR, que a lo mejor se puede pasar, para que entiendas tu índice de masa corporal. ¿Cómo está? ¿Verdad? Que es el peso dividido en la talla. Siguiendo un poquito eso, no sé si se puede hacer. Bueno, hice mi café cocido, soja torrada también, soja tostada, perdón. Es riquísima y me aporta también proteínas. El panqué que le hice con la avena. Panqué que también lo puedo hacer. Huevo, nueces. De hecho que un desayuno que recomendamos mucho para la gente que de repente no puede hacer una ingesta hasta el mediodía, sería un purecito de aguacate, grasas saludables que el cuerpo no produce, encima de tu tostada, un pan de semillas, lo que tengas también. Es importante eso, para empezar, no busquemos las cosas que no son accesibles, porque si no, no es sostenible. Entonces haces tu pan, tostadito si querés, más rico, aguacate un poquitito, huevo encima, tu café, salís. Y ahí en tu media mañana lo ideal sería no olvidarse del vaso de agua que me hidrata. Si me duele mucho la cabeza probablemente estoy deshidratado. Mirar, cuando voy al baño y hago pipí, si estás muy oscuro, usa el pipímetro que le llamamos nosotros, estás deshidratado. Me encanta a ella, entonces hidratarse y claro ahí elegir la fruta. Dijimos hace rato ya las propiedades de la banana, que para qué era, que nos hacía la banana. Nos cambiaba el modo. Eso, muy bien. La manzana que me ayuda a la salud cardiovascular y está la pina. Pero la banana podemos comer todos los días. Podés, o sea, de hecho que no hay un alimento, siempre es importante la porción. No vas a comer a lo mejor como hacemos muchas veces el balde, mango, mandarina, pero una banana está bien. Porque hay que entender que todo en exceso también es malo. Es decir, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, si yo lo hago en exceso, eleva también mi glucosa. La piña, elijamos para media mañana. La piña tiene algo que se llama bromelina. Lo que hace es evitar el dolor de las articulaciones. Si estás en un post chikungunya, la piña no te puede faltar. Es diurética, entonces es ideal. Pero esa es la porción, la que vemos allí. Sí, 100 gramos. Esta es nuestra porción. Esa. Tiene como cinco rodajitas. Esta tiene 100 gramos, exacto. Acordate que eran tres porciones, entonces ahí le puedes sumar una manzana chica o una manzana mediana. Entonces, con el conocimiento es que podemos empoderarnos de nuestra salud. Licenciada, el tomate. Sí. ¿Qué tiene el tomate? ¿Y cuánto hay que consumirlo? ¿Y cómo hay que consumirlo? Me encanta la pregunta porque vamos siempre con el tema de voy más allá. Es cuántas calorías tiene, porque eso hoy día ya no existe, sino que tiene. El tomate tiene un principio bioactivo llamado licopeno. El licopeno es el principal preventor de cáncer de próstata. Entonces, a los varones, por ejemplo, no le puede faltar el tomate en la casa. Es mejor que sea tipo en salsa. Y ahí siempre viene. Entonces, la pizza, me suelen decir, ¿verdad? Bueno, puede ser en la porción y agregarle hoy día que se estila la albahaca encima. O sea, mucha fibra. Es mejor usar tomate, cortar, que comprar lo que viene en frascos. Siempre que se pueda, es muy importante hacerlo como fresco en la casa. O medianamente procesado, que sería lo mejor esa trituración que le podemos hacer en la casa incluso. El famoso rayado, ¿verdad? Tenés que rayar, ¿verdad? Podés rayar, también podés licuar, podés hacerlo en salsa ya como para usar en otras. Claramente que cuando vos lo haces en tu casa, te va a durar menos que si tuvieses sustancias que alargan la vida útil. Cuando compramos, mirar que muchas veces eso salado que compramos tiene azúcar. Eso dulce que compramos tiene sodio. Entonces, siempre, siempre mirar lo que estoy a punto de consumir. Licenciada, y mira, esto, por ejemplo, nosotros encontramos, y yo me considero súper ignorante en esto. Yo no sé cómo se lee. Me encanta. ¿Y qué viene a ser? Ahí vamos a mostrar las dos para que estemos entonces. Y ahí también aparece el QR. Ay, me encanta, porque ese QR, vos que estás del otro lado y no sabes, ¿será que yo estoy en bajo peso, normo peso, sobrepeso? Ahí entonces vos le vas a apuntar con tu celular y te va a salir. Carga tu peso, tu talla, y te va a decir si estás en sobrepeso, si estás en peso adecuado. Y entonces, a partir de ahí, armamos un plan. Esto lo tenemos en forma gratuita para descargarlo también desde la página del INAM, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Entonces, es de una manera más práctica. Dice el grupo de alimento, o por ahí acá que es más fácil, el grupo de alimento de leche, por ejemplo, 1.200 calorías serían, para una dieta de 1.200 calorías, 2 porciones de lácteos, 2 de verduras, y fíjense, sea un grupo de alimento. ¿Dos vasos sería eso? Dos vasos. ¿Cuál es una porción de lácteos? 200 ml de leche, 200 ml de yogur o 30 gramos de queso. La diferencia en estos lácteos es la lactosa. Este es el tamaño de vaso que se usa para... Ese es el vaso de 200 ml. Necesitamos dos. Entonces, si hablamos de... Ah, sí, dos sería cuatro.